La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que nadie pide que un empresario trabaje a pérdida, pero una cosa es ganar y otra es especular. Lo dijo al encabezar en Casa de Gobierno un acto en el que recordó que el crecimiento del salario mínimo vital y móvil desde 2003 a la fecha fue de 2.389%. El Senado debate el proyecto de ley de pago soberano de la deuda externa que envió el Poder Ejecutivo. El jefe de gabinete brindó su informe de gestión en Diputados, donde destacó que el autoabastecimiento energético es una prioridad fundamental. Presentarán una medida cautelar contra el impuesto que Macri les quiere cobrar a los usuarios de Netflix. Estela de Carlotto será declarada primera ciudadana ilustre de América Latina por la Asociación Latinoamericana de Integración. Los alumnos de la Escuela Técnica Número 13 de Villa Lugano volvieron a clases después de 15 días. Argentina venció con autoridad a Senegal y de esta forma evita enfrentarse con España en la próxima fase. Argentina goleó por 4 a 2 a Alemania, el último campeón del mundo en un partido amistoso en Düsseldorf, en el que Gerardo Martino debutó como entrenador.